Y a propósito, esta mañana la Secretaría de Gobernación confirmó que el secretario Miguel Ángel Osorio Chong se reunirá mañana con integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Sí, en el boletín Gobernación explica que el objetivo es escuchar los planteamientos de los maestros para avanzar en la construcción de soluciones, estas soluciones que permitirán que regrese la tranquilidad a las regiones del país que se han visto afectadas precisamente por esto que veíamos, las movilizaciones del Magisterio.